Truquitos de Raúl Antón para darte un subidón Si la situación actual te agobia, permítete un día devolver a la infancia Hazte un bocadillo de mantequilla con colacao y azúcar Moja los gusanitos en el refresco Échate una partida, traga bola Ponte los Backstreet Boys Tell me why we're not in Badajone Habla todo el día con frases viejunas Dabuten, colega No te enrolles, Charles Boyer F. Stevie Wonder Súbete a un autobús y ponte a cantar En el patio del colegio Pero eso sí, muy importante No te pongas a jugar al Muntunet Que la edad no perdona Muntunet